¡Bien! ¡Chilícolas! Así deberíamos llamarnos, no chilenos, ¡chilícolas! Oye, pero si estamos haciendo cola hasta por teléfono para pagar las líneas de crédito. ¿O tú crees que cuando te pones esa musiquita de estemplar en espera, qué es lo que es? Es una forma de hacer cola, es la cola virtual, es la cola del siglo XXI. Yo no estoy en ese mambo. Me moví a corbanca, me cambió la vida. Porque no necesito llamar por teléfono para pagar mi línea de crédito. Se me paga sola con mi plata de la cuenta corriente. Así yo no pierdo tiempo. Más que mal, mi plata es mi plata. Me pasó corbanca, con razón la llamar la banca inteligente. Hágalo fácil, muévasse a Corbanca, una empresa Corv Group. Todavía hay gente que cree que si es más grande, mejor. Y que los cigarrillos lights no tienen sabor. Kent Super Lights, son lights y con sabor, gracias a su avanzado sistema de filtración. Y tú, ¿todavía crees que las mujeres son el sexo débil? Evoluciona aquí en Super Lights. Si usted se pierde, viva el lunes, este lunes, pierde. No se pierda el reencuentro con las inolvidables figuras de Cuánto Vale el Show. Y ayúdenos como lo harán conocidas personalidades que se la van a jugar. Mostrando sus ocultos talentos ante el exigente jurado. En apoyo a los abuelitos de la Fundación Las Rosas. No se pierda tampoco el tema de candente actualidad. ¿Por qué en nuestro país muere una persona cada cinco horas en accidentes de tránsito? Responden el ministro de transportes y expertos en la materia. Además, el dramático testimonio de Luz Croxato. Y no se pierda por ningún motivo al ídolo latino del momento, Cheyenne. Ah, y no pierda la oportunidad de ayudar y ganar participando en el llamado millonario Samsung. No se olvide, si se pierde, viva el lunes, usted pierde. No se olvide, si se pierde, viva el lunes, usted pierde, viva el lunes, usted pierde. No se olvide, viva el lunes, usted pierde. No se olvide, viva el lunes, usted pierde. Rojos con cuerpo, de Viña Carmen. Palomino Díaz vino a buscar a tu padre. Mi calor me acaba de hacer matrimonio y me voy a casar. Yo te dije mucho, pero así, casi no quiero verte nunca más. Este lunes, en Fuera de Control. No sé que estoy embarazada. Juan un beso. No, no. Así va. El fútbol El cine, la música y en general lo que pasa con nosotros, los jóvenes. Por eso el Mercurio siempre anda por aquí. Aparte de que me devoro el fútbol, sé todo lo que está pasando. Siempre tengo algo que decir. Y cuando me preguntan, ¿cómo te enteraste? Simple, lo leí en el Mercurio. Generación Empresarial invita al seminario, trabajando con la inteligencia emocional, en el centro de eventos Casa Piedra. Daniel Goleman, autor del exitoso libro Inteligencia Emocional, hará su única presentación en Chile. Informaciones e inscripciones, teléfonos 334-7530 y 334-7531. Auspicia, Canal 13. Él es un ejecutivo del Banco de Chile. Atiende, ¿cómo se atiende en el Banco de Chile? Ofrece los servicios del Banco de Chile. Lo único diferente es que no trabaja en Chile. Porque tenemos que ser siempre el mejor Banco de Chile. Desde 1994, también estamos en Miami. Esto no debe suceder. No puede suceder. Ya comenzaron los días R-Ripley. Estos son los días R-Ripley. Estos son los pocos días de ofertas increíbles. Rebajamos, regalamos todos sus productos. No se pierdan las ofertas sin por un minuto. Ya comenzaron los días R-Ripley con todo Ripley a precios increíbles. Los días R-Ripley. Hijo, ¿se lavó los dientes? Sí, mamá. ¿Hizo pipí? Sí. Vaya a acostarse entonces. Uy, ya si es temprano. Son las diez. Buenas noches, que duerma bien. Mamá, cuéntame una película. ¿Qué quiere que le cuente? El último tango en París. No, mi amor. La novicia rebelde. No permitas que te traten como cabrón, chico. Cámbiate a Sky y disfruta Sky Premiere. Tu entrada a películas y frenos originales, sin cortes y sin restricciones. Infórmate llamando gratis al 800-800-SKY. Sky. Es tu entrada. Me tocaste la fila, guatón, me jodiste. No voy a poder ir a San Francisco. ¿A San Francisco? Sí, que es. Estamos venidos, California, en moto. Palanca necesita plata porque quiere viajar. La plata que yo voy a necesitar es poca. Ahora me puede dar suerte, por favor. Empieza con cuatro, señorita. Quiere que todo el banco se entere. Vengo a sacar unos pocos pesos. Y además me tengo que humillar frente a usted. ¿Le basta si le digo que tengo más de 50 años? Esa es la risa sobreactual a la cual se refería el crítico. Mi coco querido, este martes a las 22 horas. ¿Aló, Benja? Por favor, llámame. ¿Aló, papá? Sí, no te preocupes. Me saco a ayudar. No hagas ninguna locura. Ok, chao. Nuevo móvil. Pesetes Startup. El primer celular diseñado especialmente para ti. Para llamar a tres números a elección y un número directo con la ley. Atrapa el tuyo por solo 7,990 al mes. Bobby Box de CTC Startup. El primer celular diseñado especialmente para ti. Bueno. Frente al futuro no puedo hacer nada. Pero por el futuro de mi piel puedo hacerlo a diario. Nueva Futuré de L'Oreal Planetube. El primer hidratante con vitamina E pura. La mejor protección contra la edad. Es mucho más que un simple hidratante. Por supuesto, Futuré deja su piel maravillosamente suave. Puedo sentirla. Además, su vitamina E pura actúa profundamente en la piel para que mañana luzca más joven. Para un mejor futuro, yo invierto cada día mi piel. Futuré de L'Oreal Paris. La inversión diaria para el futuro de su piel. L'Oreal. Porque yo lo merezco. Para entender mejor al adulto mayor, Teleduc invita a participar este semestre en su curso de gerontología. Dirigido al perfeccionamiento de profesionales relacionados con personas mayores. Aprenda a trabajar con conocimiento de causa. Con Teleduc. Educación que te llega. No se complique. La decisión es simple. Ese es el detergente líquido superior. ¿Y quién lo dice? Los que en todo el mundo inventaron el lavado automático. Se lo dice Mademsa. Se lo dice Samsung. Se lo dice Pensam. Se lo dice Nightwood. Se lo dice Candy. Se lo dice General Electric. Se lo dice Kenmore. Se lo dice Panasonic. Se lo dice LG. Se lo dice 9 de cada 10 fabricantes de lavadoras. Sí, Skip Intelligent es superior. Si usted se pierde viva el lunes, este lunes pierde. Y no se pierda por ningún motivo al ídolo latino del momento, Cheyenne. Ah, y no pierda la oportunidad de ayudar y ganar participando en el llamado millonario Samsung. No se olvide. Si se pierde viva el lunes, usted pierde. Ha sido muy bonito venir para acá y estar con la gente. Y aprender mucho de ellos, de su vida, de cómo saben que son pobres, de cómo saben que sufren, pero viven bien, de lo alegres que son. De cómo, de lo poco, hacen su riqueza. A mí me da mucho miedo al principio no saber qué hacer. Yo era un sentido bonito, venir a tratar de darme como persona y a recibir mucho de la gente acá. Al conversar esto con ellos y conversar su vivencia, se hace mirar desde otra perspectiva la vida. Esta gente lo necesita mucho. Y yo creo que todas las cosas que uno tiene que pasar, las pequeñas vallitas, en realidad, son tan sencillas que esto realmente vale la pena. Uno tiene la capacidad de acercarse y conversar con cualquier persona. Pero es distinto cuando uno ve al viejo que lo mira a uno con una sonrisa. Y es distinto. Es la reciprocidad que tiene el amor, de entregarlo y recibir al mismo tiempo que no se pierde nada. ¡Qué bueno verte, hija! Lo que pasa es que perdí tu papel y con la dirección me da que leíste. Sí, encontré este panorama rápidamente en el cuarto. ¿Está bien? ¡José, sí, estoy bien! ¡Ay, José! ¿Cómo nos vamos a ir por la casa? Nos robaron la plata, nos robaron la moto. Nos robaron la moto. Oye, un momento, pero no había nadie que defendiera. ¿De verdad le gustó más así? ¡Qué bueno! Amor a bodicillo. De lunes a viernes a las 15.40 horas, solo por Canal 13. ¡Gracias! Rescatando el pasado análogo en video. Archivos en VHS. Reviviendo esa buena televisión. Surup Studios. Rescatando el tiempo. TANANTE ULTU. ESC. Gracias por ver el video.